Igual piensas que es una receta demasiado sencilla, demasiado fácil. ¿Pues sabes lo que te digo? Que sí, que a mí me va a hacerlo a la vasca o el salsa verde, es como lo más me gusta. Pero que es que demasiadas veces o muchas veces he tomado la merlucita así, nada más que rebozadita. Tú ya sabéis hacerla, o sea, no me cabe duda. Mira, te voy a decir cómo la hago yo, mira qué fácil es. Y que doy muchas gracias a Dios por mis padres que me han enseñado a comer pescado siempre y que hoy en día me sienta también. Si a mis hijos les digo que vamos a hacer una cosa rebozada, ellos me regañan porque gente es súper sana. Pero que un rebozado ligero tampoco tiene nada. Al pescado es mejor ponerle primero la harina y luego el huevo. Y para la carne, al revés. También es cierto que la merluza es de la luz a la mesa, o sea, que es gallega, el aceite es de Madrid, los huevos son de corral y la harina es tamorana. También es que era un lujo de ingredientes. Y a mí el huevo que me queda de rebozar, le doy una vueltecita en la sartén y se lo pongo en el medio. Y ya está, y si acaso un poquito de limón, ¿qué paso de la mayonesa? Ojalá, una así todos los meses. Y es que ya está, no necesita más. A lo mejor te parece como una receta demasiado sencilla. Dices, tío, cúrratelo más, haz una merluzita a la vasca y demás. Sí, vale, pero oye, que para mí esto es un auténtico lujo. Meto en el centro la tortillita que le queda, un poquito de tomatito. Uy, ni se ve de lo pequeño que es, un poquito de tomatito. Por cierto, a ver si encontramos tomate como Dios manda. Un poquito de tomatito y asunto terminado. O sea, y me voy a poner morado. Para mí es una cena de lujo que así me la hace mi madre. Y muchísimas gracias, mamá. Un besazo en estos que va a ser el día de tu madre. ¿Con qué lo voy a manejar? Hoy con un Edetaria, que todavía no le he catado. Ya te diré lo que es. Es de la denominación de origen Terra Alta cuando lo cates ya te diré. Pues eso, merluza sencillita, tío. Come más pescado, que es súper sano. Con tu permiso, que se me fría. Voy a por ella. Que tengas un día, súper felomina. Tío. Tío.